El defensor panameño Fidel Escobar ya tiene varios pretendientes luego de demostrar ser de los mejores defensas de Panamá en la actualidad y es que el jugador de esa prisa de Costa Rica ha demostrado un nivel muy superior y es por ese motivo que tendría nuevas oportunidades en el fútbol extranjero Y es que según se informó en el programa panameño El Marcador TV, Escobar tiene dos opciones claras en este momento Una es con un grande de la Major League Soccer de Estados Unidos y la otra con un equipo de Sudamérica, precisamente con un club colombiano Fue el periodista José Miguel Domínguez quien informó que Fidel podría reencontrarse con el ex técnico de Panamá y mundialista de Rusia 2018 Hernán Bolillo Gómez, quien en este momento dirige al Junior de Barranquilla en la Primera División Colombiana Al parecer el estratega tiene mucho interés en que el defensor llegue a las filas de este equipo el cual no está teniendo un buen presente, ya que se encuentran penúltimos en la tabla y Escobar es candidato para reforzar la defensa Asimismo el comunicador reveló que un equipo grande de la MLS tiene mucho interés también en el futbolista pero no especificó un nombre, nada más comunicó que hay mucho interés y si es así, la MLS es una liga que le vendría muy bien al panameño ya que me parece que las condiciones del equipo del bolillo están en un momento muy crítico y sería mucha tensión para el futbolista ir y no poder consolidarse y entrar en esta crisis De momento esto es lo que se maneja, HP Bomba no dio más detalles Quedaremos al pendiente de qué equipo de la MLS es Por ahora, Escobar se mantiene enfocado en Zapriza con quienes tiene contrato hasta el año 2025 Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región ¡Suscríbete al canal! Gracias.